Para empezar mi historia cuento Ordenando todo a su tiempo Me han pasado mil cosas cierto Aquí les digo mis comienzos Tijuana es donde soy nacido 2001 del 25 Por marco es como me pusieron Y salí cabrón Con el cone y me verán No me gusta tomar Pero siempre alegre me van a mirar Con una 380 Glow Para cuidarme bien del mal Soy muy tranquilo pa' aclarar Al otro lado me mudaba En la escuela no me aguantaban Hoy los santos a mi me cuidan Por mago me apodo la raza Después recalé pa' Tijuana Un tiempo muy recio pisaba Hasta que llegó mi momento Y con mi padre me iniciaba Me gustan mucho los negocios En lo derecho andamos todos De chico me enseñó mi padre A ser un joven talentoso Escolta no se me da Ando tranquilo en el mustanzón Sin problema no hay que dar A mi me cuidan Y me cuidan Me han de respetar a mi cortedad Y yo les brindo amistad Allá por Monterrey o Massa En la perra a gusto descansa Me la paso en varios lugares Y en todo siempre tengo casa A Culiacán a veces llego Amigos cuento con los dedos Conmigo no más cuatro o cinco No me gustan convencieros Me miran soñando despierto Siempre soy la sombra del viejo Aprendo y camino derecho Para cuidar bien lo que tengo Como adoro a mi mamá Bendición me da y felicidad Y mis hermanos igual También firme me verán Por el Tangalaya Y todo empezó y me dio pa' más No tenemos necesidades Me veo fresón donde me pare Agradecido por mi padre Sabes siempre voy a admirarle El siete apodado pues triunfo La farándula ese es mi mundo Desde chico agarré mi rumbo Para ser business muy astuto Muy bueno pa' duplicar Me gusta ayudar y sin publicar Boca cerrada y ni hablar Con veinte años de edad Un mente grande trae para generar Marquito al millón está Queda Y sé a mí de las personas Y me gusta Adiós M tormento